Música Anda contando que no me quiere, que solo me quiso vacilar Esa mujer que me quiso mucho y me despreció, no sé por qué Anda contando que no me quiere, que solo me quiso vacilar ¿Qué corazón tiene esa mujer? ¿De qué manera a mí me engañó? ¿Qué corazón tiene esa mujer? ¿De qué manera a mí me engañó? Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Música Anda contando que no me quiere, que solo me quiso vacilar Y yo tan tonto que le creía, que mi cariño le dijo par Anda contando que no me quiere, que solo me quiso vacilar Y yo tan tonto que le creía, que mi cariño le dijo par ¿Qué corazón tiene esa mujer? ¿De qué manera a mí me engañó? ¿Qué corazón tiene esa mujer? ¿De qué manera a mí me engañó? Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Música ¿Qué corazón tiene esa mujer? ¿De qué manera a mí me engañó? ¿Qué corazón tiene esa mujer? ¿De qué manera a mí me engañó? Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó Música Y puro movimiento y cadena Y se enloquecieron esos timbales Que en verdad bailan y gozan ahí para Franklin Y su jefe se anda por ahí, hombre, saludos Sigan bailando, sigan disfrutando Que nosotros no paramos, nosotros terminamos Saludos también al DJ de la noche Continuamos con Bazzi, esto que suena y dice Y para todas esas paisanitas Cuando acabé mi baile me encontré bailando a una paisana Cuando acabé mi baile me encontré bailando a una paisana De repente me invito a la pista bailada Música teana De repente me invito a la pista bailada Música teana Y yo le dije ni con 30 años Y yo bailo solo Cumbia colombiana Y yo le dije ni con 30 años Y yo bailo solo Cumbia colombiana Como tú lo bailas Cumbia colombiana Cumbia colombiana Como tú lo mueves Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Que rompe Que rompe Los vuelos Molina colombiana Con ustedes Sabor, 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 sabor Música 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 Cuando acabé mi baile me encontré bailando a una paisana Cuando acabé mi baile me encontré bailando a una paisana De repente me invito a la pista bailar música teana De repente me invito a la pista bailar música teana Y yo le dije ni con 30 años Y yo bailo solo Cumbia colombiana Y yo le dije ni con 30 años Y yo bailo solo Cumbia colombiana Como tú lo mueves Con hermosas ganas paisanas Cumbia colombiana Como tú lo bailas Con hermosas ganas paisanas Cumbia colombiana Música Seguimos con más Y esto que soy nadie dice El espejo del chinito, el espejo del chinito el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Ya se miró la cara Y que miedo le dio El espejo del chinito, el espejo del chinito el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Ya se miró la cara Y que miedo le dio Cuando se lo regaló Cuando se lo regaló Que el cartero Se poniendo su negocio El joven el chinito Montadito en su burrito Y era la primera vez que bajaba la ciudad Y le cajo admiración Que miró el cacharrero Cuando se vio el espejo Y le dijo que se la Que se la Que se la Que se la Y le veo que se la Que se la Que se la Que se la Y le veo que se la Que se la Que se la Que se la Y le veo que se la ¡Gracias! El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, ya se miró la cara, ¡ay, qué miedo le dio! El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, ya se miró la cara, ¡ay, qué miedo le dio! Cuando veía el cacharrero, poniendo su negocio, le dejó en un chinito, montadito en su burrito Y era la primera vez que bajaba la ciudad Y le cajó al miración, que quitaba el cacharrero, que lo subido al espejo Porque dijo que se la, que se la, que se la, que se la Yo le pego que se la, que se la, que se la, que se la El peo que se va, 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 que se va Señores, ya se encuentran grabando estos bellos recuerdos En esos canales de YouTube Santa Rosa Música Campirano 503 Ahí entre pocos días se van a ver disfrutando, bailando y gozando Para eso nosotros siempre dejamos estos bellos recuerdos, mi gente bonita Así que siéntase cómodo, siéntase agradable porque esto apenas comienza Así que bienvenidos a Rincón Latino esta noche Y que sigan disfrutando de la buena música porque Nosotros continuamos con más amor ¡A cumbia! Y esto fue la inicia así ¡Venga, noza! ¡Só a calo! ¡Só a calo! ¡Só a calo! ¡Ay, agüita! ¡Agua de coco! ¡Ay, agüita! ¡Agua de coco! ¡Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos! ¡Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos! ¡Só a calo! Y así la goza Christopher ¡Saludo a mi hoja! Ay, agüita, agua de pocos Ay, agüita, agua de pocos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de pocos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!